¿Qué es la situación de contagios? La cuarentena decretada en la comuna de Tierra Amarilla que supone y exige y prohíbe finalmente la libre circulación de las personas por todo el territorio y supone también que cada persona que tenga que trasladarse solo lo pueda hacer con un permiso entregado por la autoría. Los permisos se tramitan a través de comisaría virtual y son los únicos que habilitan para poder desplazarse por la vía pública con el objetivo contemplado en ese mismo documento que se entrega vía digital a través del portal mencionado. Las formas de obtener este permiso están vinculadas con dos caminos. Uno sea por clave única a través de comisaría virtual u otra que es a través del registro al interior de esa página con la sola entrega de los datos de la sede de la identidad sin necesidad de que se concurra alguna oficina sea de carabineros o de un servicio público para obtener algún antecedente que permita hacer uso de ese registro que permite finalmente obtener los permisos. Queremos hacer un profundo llamado a toda la comunidad a comprometerse con el cumplimiento de las disposiciones sanitarias, de las recomendaciones en prevención de contagios por parte del Ministerio de Salud y asumir con mucha responsabilidad que esta es una tarea conjunta entre las autoridades, todos los funcionarios públicos y quiero agradecer especialmente a los funcionarios de la salud que han hecho un especial esfuerzo frente a esta pandemia y que ha permitido que en Atacama todas las personas reciban la atención de salud que necesitan y sobre todo que estos son momentos en los que la solidaridad tiene que predominar en todo el conjunto social para que podamos enfrentar este desafío juntos. Solamente quiero reiterar que la solidaridad exige, además de tener la precaución de no contagiar a los seres queridos, de enfrentar esta tarea asumiendo que hay personal de salud que está comprometiendo día a día su mejor esfuerzo para poder atender a las personas que tengan complicaciones a partir del coronavirus. Intendente, ¿cómo ve la situación de Atacama Informa? ¿Se sumarán con acciones legales y si tendrán una postura enérgica ante este tipo de publicaciones? Mire, entiendo que la publicación que aparecía en redes sociales corresponde a una página, no a un medio de comunicación tradicional, pero quiero reiterar que necesitamos la mayor responsabilidad de todos los actores sociales al momento de realizar afirmaciones en relación a esta pandemia, porque necesitamos tener también la calma y la tranquilidad para enfrentar este proceso tan difícil que está viviendo el mundo y también nuestra región. Y en segundo lugar, quiero decirle que el servicio de salud va a ejercer las acciones legales respectivas para poder garantizar que ese tipo de situaciones no se repitan ni queden impunes. Pero también nosotros creemos que es indispensable que todas las personas puedan sumarse a colaborar con la estrategia del gobierno del presidente Piñera para poder enfrentar esta pandemia. Y eso parte también por tener la calma y también la prudencia al momento de realizar afirmaciones respecto del trabajo que se está realizando por el personal de salud frente a esta pandemia. Bueno, en la medida que tengamos indicadores epidemiológicos que permitan justificar el paso del estado que tenemos actualmente de cuarentena en transición, vamos a avanzar. Pero si se mantienen los indicadores tal como estuvieron a la vista al momento de tomarse la decisión de decretar cuarentena para la comuna de Copiapó, bueno, vamos a seguir viendo esta restricción de movilidad precisamente para obtener mejores resultados. Ahora, frente a esta restricción o prohibición de la libre circulación de las personas, necesitamos también la colaboración de toda la comunidad, porque se están haciendo muchos esfuerzos por parte de las Fuerzas Armadas, de las policías y de personal de salud para garantizar que estas disposiciones se estén cumpliendo. Pero también necesitamos que las personas hagan su mejor esfuerzo quedándose en su casa, evitando las convivencias, de compartir con las demás personas, porque actualmente la circulación del virus la está haciendo de manera más agresiva. Son los momentos más difíciles y necesitamos el apoyo de todos. Vemos gran cantidad de personas en el centro de Copiapó y muchos vehículos estacionados en el lugar que no se debe. La mayoría de los estacionamientos del centro se encuentran cerrados por la cuarentena. ¿Se puede considerar como esencial la apertura de estacionamientos? Tenemos un instructivo de desplazamiento que contempla las actividades que no alteran el normal funcionamiento de la ciudad. Ahí se contemplan tanto a las personas que pueden obtener esos permisos, como también el tipo de actividades que se puede desarrollar. Actualmente eso no está contemplado, sin perjuicio que se pueda revisar en el futuro, por lo menos por ahora no es una posibilidad de que se pueda llevar a cabo la apertura de ese tipo de establecimientos comerciales. En vista que los contagios han aumentado en Atacama, ¿qué medidas evalúan aplicar para revertir la tendencia al alza? Bueno, sin duda que una de las cosas que ha distinguido el trabajo en la región ha sido el aumento en la capacidad de testear y finalmente de pesquisar a las personas que están actualmente contagiadas y que pueden convertirse en un foco de contagio hacia los demás. Y a partir de ese aumento en la capacidad de testeo, necesitamos fortalecer también las capacidades de trazar y de aislar a las personas que hoy día se encuentren en esta condición para que finalmente se pueda contener el avance de propagación del virus en las comunas de Copiapó y en todas las comunas de la región de Atacama. Muchas gracias, Intendente. Muchas gracias. General Enrique Eilmar. Buenas tardes. Como he salido por la población, hoy día a las 5 de la mañana comenzó la cuarentena en Tierra Amarilla, por tanto estas dos comunas, tanto Copiapó como Tierra Amarilla, se encuentran en esa condición, situación que fue decretada por la autoridad sanitaria. Quisiera dar alguna cifra con respecto a los controles efectuados en relación a las actividades en la región como también en la zona cuarentenada. Con respecto al toque de queda, durante el fin de semana hubo 83 detenidos, de los cuales fueron 24 de la provincia de Chañeral, 31 de la provincia de Copiapó y 28 de la provincia de Huasco, siendo de estos 83, 80 pasados a control de detención, llegando a un total acumulado de fiscalizaciones de 20.889 personas y detenidas 4.336 personas. Con respecto a la actividad de control que se efectuó al desplazamiento a segundas viviendas durante el fin de semana, se inició una fiscalización a las personas, llegando a un total de 2.429 personas fiscalizadas, llegando a un acumulado de 132.865 personas. De esas fueron 1.622 vehículos controlados durante el fin de semana, siendo devueltos 48 de esos, llegando a un total acumulado a 61.061 vehículos y devueltos 2.411 en el total del estado de excepción constitucional. Con respecto a la cuarentena y medidas de control en esta zona, en la comuna de Copiapó, se controlaron en el perímetro, tanto para el ingreso como para la salida de la comuna, un total de 21.857 personas, siendo una de ellas detenida por no llevar el permiso correspondiente, llegando a un acumulado de 99.133 personas con 26 personas detenidas. También se traduce en una cantidad de vehículos controlados en estos puntos de ingreso y salida, siendo un total de 13.428 vehículos controlados y uno devueltos, llegando a un acumulado de 19 vehículos devueltos por no tener el trámite correspondiente. Con respecto a los controles de supermercados y centros de distribución, se controlaron 2.734 personas, de las cuales fueron 14 personas detenidas, llegando a 22 personas de incumplimiento en lo que llevamos de la cuarentena. Y también se efectuaron controles en lugares céntricos, siendo un total de 6.750 personas controladas, con 40 de ellas detenidas, llegando a 24 personas que han incumplido el trámite correspondiente. Por tanto, lo único que se puede decir y mencionar con respecto a estas cifras mencionadas, es que las personas han ido en aumento con respecto al incumplimiento de las normas de control y también dictadas por la autoridad sanitaria. El llamado es a respetar las medidas de cuarentena, sobre todo en Copiapó, y ahora también en Tierra Amarilla, pero también un llamado al resto de las comunas de la región para mantener la distancia social y hacer control o también autocontrol o autocuidado de las medidas decretadas por la autoridad sanitaria, con el lavado frecuente de manos, uso de mascarillas, pero principalmente no salir a lugares céntricos o de desfluencia público si no se tiene un motivo justificado. General, con el fin de reducir la movilidad, ¿han evaluado el cierre de fronteras terrestres, que solo se trabaje con gente de Atacama, o bien que se aplique restricción vehicular? Bueno, normalmente y permanentemente estamos en contacto con los SARIMI correspondientes para que ellos coordienen con sus respectivas zonas de acción medidas que apunten a esa idea de trabajar con gente local principalmente, como también las medidas correspondientes a fiscalizaciones de las empresas para evitar la propagación del virus. Pero en este minuto estamos también evaluando otras medidas de control. En este minuto estamos con el cierre de Tierra Amarilla, como también de Copiapó, y estamos abocados para el control de la cuarentena en estas dos comunas, pero también abocados a las medidas de control y fiscalización en el resto de las comunas de la región que se encuentran en el paso 3, preparación de tal manera que se mantengan en esta condición y no aumenten los contagios que puedan cambiar la situación en la que se encuentran. Gracias, General. Gracias. Seremi de Salud, Atacama. Bastián Hermosillo, Noriega. Muy buenas tardes. La región de Atacama hoy llega a un total de 3.868 casos confirmados y al día de hoy también comienza la cuarentena en la comuna de Tierra Amarilla, ya sumándose también a la medida dispuesta dentro de la comuna de Copiapó. La cuarentena es una medida muy restrictiva, es una medida que claramente condiciona la vida de las personas a no poder salir de su hogar y es una situación que claramente afecta la salud mental de las personas. Por eso es cuando debemos tener un apoyo entre nosotros mismos por medio de las vías telefónicas con nuestros familiares para estar conectados, por ejemplo, con los adultos mayores que pueden ser, puede afectar de mayor manera la cuarentena y además el cumplimiento de la cuarentena por toda la comunidad, esta responsabilidad que debemos tener para poder tener los efectos esperados en el menor tiempo posible y así claramente no tener esta medida tan restrictiva respecto de la libertad de las personas. Es muy importante que no solamente esta medida de cuarentena es por sí sola una acción que va a tener resultados. Debe ir acompañada de la responsabilidad individual y del autocuidado. Esto es, cuando las personas tramiten su permiso para poder realizar algún tipo de trámite o abastecimiento, se use de manera responsable y que además se tomen todas las medidas preventivas para asistir a estos centros, respetando la distancia física, no estando pegados dentro de una fila. Al momento de terminar cualquier tipo de trámite o abastecimiento, ocupar alcohol gel para desinfectarse las manos, evitar al máximo posible la interacción con más personas o propender a una distancia mayor a un metro al momento de interactuar, siempre ocupando mascarilla. Y al momento de llegar a su hogar, realizar rápidamente la desinfección de sus manos, si es que tiene la posibilidad, quitarse la ropa, cambiarse de ropa respecto de la que salió, desinfectar sus zapatos, tomar todas las medidas preventivas del autocuidado, generan conjunto a las demás medidas, como es la cuarentena, los efectos que nosotros queremos en el mediano plazo para poder pasar de esta fase 1 de cuarentena rápidamente a una fase de transición. Seremi, sobre el contagio en la cárcel, si el interno ya estaba contagiado cuando llegó al hospital, ¿hay más casos confirmados? ¿Se está realizando testeos a los internos? ¿Cuál es el número de casos positivos que se han dado en las cárceles de la región desde el inicio de la pandemia? También otro medio nos consulta, ¿nos puede hablar sobre la situación del coronavirus en la cárcel de Copiapó? Bueno, efectivamente existe un caso confirmado, el cual es un paciente, un interno, que al momento de ingresar por otras temáticas de salud al hospital, dentro de los protocolos estrictos que tiene el personal del hospital de Copiapó, se retoma un examen para conocer su estado de salud, se determina que es un caso positivo y de forma automática se activan los protocolos dentro de nuestro equipo de epidemiología, al tener contacto con los equipos de salud y gendarmería, realizar una visita en terreno durante el pasado fin de semana, analizar la situación de las áreas, la área en particular donde estaba este interno, generando medidas con ese grupo de personas, también indicando el aislamiento al personal de gendarmería que tuvo algún tipo de contacto con él, y ya programando también los diferentes exámenes a los grupos de riesgo para poder tener un panorama amplio y un mapa de riesgo respecto de la situación de la cárcel de Copiapó. Respecto de la segunda parte de su pregunta, a la fecha de hoy actualmente, se tiene un total de tres casos positivos que se asocian al ámbito penitenciario en la región de Atacama. Seremi, ¿a qué se debe el aumento de los casos en Atacama, llegando a más de 300 casos positivos? En vez de ir disminuyendo, ¿va en aumento? Bueno, la cifra del día de hoy, que es un total de 304 casos, tiene relación respecto de la notificación de los casos del día anterior, del día domingo, en lo cual fueron un número de casos menores. Los casos no notificados el día de ayer domingo están contenidos dentro de la notificación del día de hoy y se tiene un número dentro de casos nuevos similar a los que hemos visto en días anteriores. Sin embargo, los efectos de la cuarentena, tal como lo comenté en un principio, van a tener un resultado en la disminución de casos en la medida que las personas puedan y cooperen con su responsabilidad individual de respetar las normas y de generar el autocuidado para consigo y con su familia. Debemos entender que existen personas que son normalmente mayoritariamente jóvenes que la enfermedad no les causa mayores síntomas y no les puede que no les genere complicaciones mayores, pero están poniendo en riesgo a sus familiares, a sus padres, a sus abuelos, donde la enfermedad puede presentarse de forma más agresiva o también en otro familiar que, sin darse cuenta, al tener una patología de base, la enfermedad puede ser muy agresiva y causal de la muerte. Por eso es tan importante la responsabilidad individual, no solamente pensando en nuestra salud, sino que por medio del autocuidado se genera un cuidado de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestro núcleo familiar. Y de esa forma, mientras y cooperando todos, claramente las medidas de cuarentena, el autocuidado, el gran esfuerzo que realizan los profesionales de salud en todos los centros, además de otros funcionarios públicos que también están dispuestos hoy en día para poder avanzar en esta pandemia, todas esas acciones en conjunto son las que nos van a llevar a mejorar la situación de salud de nuestra región, y en particular las comunas de Copiapó y Tierra María que hoy en día están en cuarentena. Gracias, Eremi. Gracias a usted. El director del Servicio de Salud, Claudio Baez Abello. Gracias. Muy buenas tardes. Quiero en primer lugar sumarme al reconocimiento que hace nuestro ministro de Salud al Trabajo que se está desarrollando en la región en materia de testeo. Somos una de las regiones que más testeo está realizando a nivel nacional y que nos pone incluso son estándares superiores a otros países desarrollados. Eso implica un esfuerzo y una dedicación y compromiso que tienen desde la atención primaria, donde sabemos en todas las redes asistenciales está la posibilidad de poder tomar exámenes a nuestros usuarios, hacer un seguimiento adecuado y, por supuesto, también en los hospitales de nuestra red asistencial. Con una buena capacidad de procesamiento en el laboratorio de la Universidad de Atacama. Con una muy buena capacidad de codificación que está en el laboratorio del Hospital Regional de Copiapó. Sin duda, testear más, pesquisamos más y diagnosticamos más. Y ese es el mayor objetivo en pandemia. Poder diagnosticar de manera rápida y aislar a los pacientes o las personas que están desarrollando la enfermedad. No solamente con sintomatología social, sino también de manera asintomática. Quiero reconocer desde acá el trabajo intenso que han desarrollado todos los equipos. Desde la dirección del Servicio de Salud Atacama, desde los equipos de atención primaria, para poder hoy día aumentar nuestra capacidad de testeo. Y, por supuesto, este compromiso y este convenio de cooperación que tenemos con la Universidad de Atacama y su laboratorio. Porque no solamente es testear, sino también diagnosticar rápido. Y tener una capacidad para resolver los problemas de salud que se presenten por la enfermedad. A todos los equipos de salud sean mis más grandes felicitaciones. Director, nos consultan si la renuncia del director subrogante del Hospital Regional de Copiapó y de otros funcionarios corresponde a la forma en que se está desarrollando el brote de contagios de COVID-19 que se registran en el Hospital Regional. Siempre hemos respaldado el trabajo que se está desarrollando en materia de la investigación y el seguimiento por parte del equipo de infecciones intrahospitalarias del Hospital Regional de Copiapó y de sus directivos para poder llevar a cabo el control del brote al interior del Hospital Regional de Copiapó. Ha sido un trabajo intenso, sobre todo en la última semana, y que ya está rindiendo los frutos necesarios. Lo segundo que es importante es la decisión del doctor Sotomayor, o es director del Hospital Regional de Copiapó, o es más bien a índoles personales. Debemos recordar que desde el 1 de agosto ya existe un director titular nombrado el cual estaba realizando, de acuerdo a lo que dicta el protocolo, el aislamiento preventivo. Gracias.